Señor Presidente del Congreso de la República, señoras y señores congresistas, queridos compatriotas, hoy 18 de septiembre me presento aquí ante ustedes en el Congreso de la República a pesar que muchas personas me dijeron que no lo haga, porque en mi presencia podría avalar un procedimiento que no se acoge a ley. También me dijeron que no lo hiciera, porque estas oportunidades a veces se utilizan para maltratar a los invitados y yo, como Presidente de la República, no debería exponerme a ello. Yo no creo. Pero estoy convencido que es importante darle una señal a la población que nuestra democracia debe ser fuerte y que a pesar de las opiniones que tenemos y que incluso pudiendo ser discrepantes, lo más importante es venir y dar la cara. Vengo aquí porque soy consecuente con todo lo que he dicho a lo largo de mi gestión. No me corro. No lo he hecho antes y no lo voy a hacer ahora. Estoy aquí con la frente en alto y con mi conciencia tranquila. No solo ante ustedes, los 130 congresistas de la representación nacional, sino ante los 33 millones de peruanas y peruanos. Este discurso quizás debiera empezar con la pregunta, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuáles son los fundamentos por los cuales se me cita? ¿Qué cosa ha motivado para que el Congreso concrete este pedido? ¿Cuál es la causa, la razón, la justificación? ¿Son acaso estos audios propalados en varias ediciones y por etapas? ¿De los cuales hasta ahora no se demuestra su validez? Son unos audios que han sido presentados en este pleno y han generado un pedido de vacancia inmediata. Audios sin peritaje, sin ser contrastados, sin que aún se le reconozca la veracidad de sus contenidos. Reconozco que es mi voz la que está en uno de esos audios. Ya lo he dicho públicamente. Lo que de ninguna manera voy a reconocer ni aceptar son las acusaciones que se me realizan y la forma tendenciosa en la que se viene presentando la información. Pregunto yo, ¿cuál es el delito? Con esto no quiero decir que no debe investigarse. Por el contrario, soy el primer interesado en que se analicen todos los detalles, que se contrasten las versiones, se verifique la información y se llegue hasta el fondo de la verdad. Y si hay responsabilidad, que la instancia correspondiente lo determine. En ese sentido, no voy a entrar en el análisis del fondo del asunto. Debemos ser respetuosos de las instancias. Dejemos que sea el Ministerio Público el fuero encargado de llegar al fondo de esta investigación, porque es el que tiene la competencia de la investigación y no el Congreso de la República. Como ustedes saben, según la Constitución que nos rige a todos los peruanos, un presidente solo puede ser procesado al concluir su mandato. Mi mandato se concluye dentro de 10 meses, pero este no será el caso. Yo ya lo he expresado, que tengo la plena voluntad para dar las declaraciones que requiera el Ministerio Público desde ahora, no desde que termine mi mandato. Desde ahora me pongo a disposición del Ministerio Público para aclarar este tema. Voy a demostrar, en esa instancia, que mi comportamiento ha sido siempre el correcto y que no he cometido ningún acto ilegal. El Perú no puede estar detenido por el contenido de unos audios sin ninguna validez. La gestión de la pandemia y la reactivación económica no pueden estar en suspenso. Para demostrar lo cuestionable de estos audios, quiero dar tan solo algunos ejemplos de la falsedad de los mismos. La señora Karen Roca, en uno de los audios, manifestó que la Marina de Guerra del Perú hacía grabaciones vía chuponeo a los congresistas. Aquí está la carta notarial, donde la señora desmiente esta información, dirigida a la Marina, diciendo que no le consta ni sabe de esa información que ella misma propaló. Esta es la carta. También dijo que el ministro de Transportes era el cajero del presidente. Aquí está la carta notarial, dirigida al propio ministro de Transportes, el ingeniero Carlos Extremadura, donde desmiente esto y pide disculpas por decir cosas que no son ciertas. La misma señora, así de fácil se pueden manchar hongas y así también la protagonista desmiente sus propias versiones. No está de más decir que esa misma señora, bajo juramento, en la comisión de fiscalización, sostuvo que ella no había grabado nada. Y luego, en otro audio, uno de los tantos audios, acepta que sí ha grabado y consulta con su abogado si es legal o ilegal que haya realizado estas grabaciones al propio presidente de la República. Tanta mentira, tanta falsedad, y sin embargo, sin el más mínimo contraste, sin investigación alguna, sin nada, está corriendo la posibilidad de vacar al presidente de la República, con argumentos que luego han sido desconocidos por la propia autora. Queridos peruanos y peruanos, después de seis meses de intenso trabajo enfrentando esta pandemia de características nunca antes vistas en nuestra historia, observamos los primeros resultados alentadores. Como lo he mencionado esta semana, en base a la información que nos provee el propio Ministerio de Salud, recién, a partir de hace tres días, existen más camas hospitalarias disponibles que las ocupadas en todos los hospitales de Perú. En todas las regiones, el reporte que hemos recibido esta semana es que hay disponibilidad de camas UCI para los pacientes que agravan. Y además, la información del día de ayer, es que después de muchas semanas, por primera vez, la cifra de fallecidos en el Perú es de dos dígitos. Lamentamos y siempre damos el pésame a las familias cuyo familiar fallece. Pero el día de ayer, ya la cifra es menor de 100, después de mucho tiempo. Lo que nos alienta es seguir trabajando para lograr los objetivos que queremos. Pero además de lo sanitario y en lo económico, ustedes pueden haber apreciado que nuestra economía, desde el mes de abril, que cayó a su nivel más bajo, se viene recuperando de manera sostenida. Todos los meses, mes a mes, se viene recuperando. De abril ha mejorado a mayo, ha mejorado a junio, ha mejorado a julio, y vamos a seguir en esa senda. Por eso, en una reunión sostenida esta semana, hace dos días, con los gobernadores y alcaldes de todo el Perú, he recibido su compromiso del mayor esfuerzo para mejorar la inversión pública, como ya lo vienen haciendo las empresas del sector privado. Nuestro país está saliendo con el esfuerzo de todos sus habitantes de la pandemia. El Perú tiene vida y grandes expectativas de desarrollo después del COVID-19. No generemos, señores, señoras, una nueva crisis sin fundamento en estas circunstancias que afectarían a los peruanos, principalmente a los más vulnerables. Estoy convencido que las señoras y señores congresistas harán prevalecer sus valores democráticos. Es muy grave tener sumido al país en esta incertidumbre. Por eso, ante la representación nacional, pido sinceras disculpas, porque todo lo acontecido en el marco de estos audios partió de la motivación de una persona cercana a mi entorno, que dará a investigar cuáles fueron las verdaderas motivaciones que tuvo para realizar ello. Quiero darle la confianza al pueblo peruano, a quien me debo, que el único delito, lo único ilegal que está comprobado hasta ahora es la agravación clandestina. Señores congresistas, no nos distraigamos del enorme desafío que tenemos por delante. Hoy, una vez más, un presidente comparece ante el Congreso, y esta vez en medio de una emergencia sanitaria que aqueja a todo el país. Hoy, más que nunca, debemos de poner rencillas y trabajar juntos por el país. Los convoco a renovar nuestro compromiso con la gente. Yo pongo toda mi disposición para construir los puentes necesarios, renovar la confianza y seguir adelante. La patria así lo exige. No le demos la espalda. El verdadero reto de esta crisis es el trabajo conjunto que debemos realizar todos los peruanos. Señor presidente, señoras y señores congresistas, tenemos todos que seguir trabajando. Yo en este momento estoy partiendo a la región La Libertad para realizar una agenda nutrida de actividades, a seguir trabajando por mi país, como lo hago todos los días, y seguir fortaleciendo nuestra capacidad de respuesta frente al verdadero enemigo de los peruanos, de ustedes, de nosotros, y de todos los ciudadanos que es el COVID-19. Mi abogado, el doctor Roberto Pereira, continuará mi exposición con toda la justificación constitucional y legal que nos ampara. Muchas gracias por su atención.